Bienvenidos a CLAVE 45, donde las conspiraciones existen. Al final del verano de 1982, yo estaba regresando en un avión de lo que aquel entonces era Iberia, al estado de Nueva York. Había pasado como solía ser un tiempo en España, y ahora me tocaba volver y pasar un tiempo en Estados Unidos. Ese año en el avión me encontré una extraña sorpresa. Como cada año de mis viajes de idas y venidas, había que rellenar un formulario, pero estos formularios eran bastante informales. Muchas veces te los daban al desembarcar del avión, muchas veces no lo tenías y lo tenías que rellenar en el servicio de aduanas. Pero este año las zapatas te lo estaban dando en la mano dentro del avión una hora antes de aterrizar. Y era un formulario para aduanas. En él hablaban sobre temas de qué declarar, qué no declarar, etcétera, etcétera. Pero una de las preguntas nuevas, porque yo me conocía estos formularios ya como la palma de mi mano, una pregunta nueva que me llamó la atención y me lo llamó de sobremanera, era que había una casilla. Una casilla que decía, bueno, eran dos o tres preguntas. Una de ellas decía algo así, como que si intentas entrar dentro de este país, Estados Unidos, con intenciones nefastas para atacar al gobierno. Y la respuesta era sí o no. Muy bien, uno ponía la casilla de no. Y después otra pregunta decía si entrabas en el país y tenías intención de atacar al presidente de los Estados Unidos. Sí o no. Yo había hecho amigo con algún que otro español que venía en el vuelo. Y aunque yo estaba arqueando la ceja, el otro español se estaba partiendo el pecho de risa. Yo estaba arqueando la ceja simplemente porque esto no me sorprendía. Del estilo de preguntas, de los formularios norteamericanos. Y particularmente graciosos eran esos donde te preguntaban la raza, sin definir qué raza eras. Y entonces un español muchas veces quedabas entre europeo, blanco o latino u otro. Y no sabías qué poner. El español con el que te había trabado amistad. Recuerden que estos abuelos solían durar como ocho horas. O sea que había tiempo para levantarse y socializar. El español con el que había trabado amistad estaba sentado unos cuantos cientos más alejado de mí. Pero en mi propia línea, en mi propia hilera de asientos, al lado mía, había un señor americano con el que habíamos intercalado unas cuantas formalidades y unas cosas, palabras amables. El señor me preguntó por qué mi amigo se estaba riendo de esa manera. Y le comentamos lo que ponía en el formulario de entrada de aduanas al país. Esas dos preguntas. Si estabas planeando hacer un ataque contra los Estados Unidos y si estabas planeando atacar al presidente. Claro, yo le comenté que eran unas preguntas un poquito estúpidas. Ninguna persona en su claro juicio iba a escribir eso. Iba a admitir que lo estaba intentando. El señor resultaba ser que era un hombre de negocios tejano que había ido a pasar unas vacaciones en el sur de Francia. Y estaba volviendo. Era un hombre de mundo que había visto varias cosas y sabía muchas cosas. De hecho, en la conversación que tuve con él en el avión, me acuerdo, que me hizo muchos comentarios que en el momento no me tuvieron sentido. Pero que luego, más adelante, comenzaron a encajar mejor en mi manera de ver las cosas y la vida. Y empecé a cobrarle más sentido a lo que él me había dicho. En cosas que tenían que ver con los presupuestos que ganaba el Estado sobre los impuestos. Como había una industria armamentística subvencionada por esos propios impuestos. Un montón de rollos que yo, cuando lo estaba hablando con él, me parecían un politiqueo barato. Pero más adelante, ya con el peso de los años, me empecé a dar cuenta de que aquel hombre sabía mucho de lo que estaba hablando. Él me dijo algo que parafraseo. Lo intento contar de la manera en que mejor lo recuerdo. Dijo, estas preguntas están ahí para poder atraparte con todo el peso de la ley. Y yo me quedé un momento callado y pensativo. A lo cual él siguió, me dijo, hay una diferencia muy grande en que si intentas atacar al presidente de los Estados Unidos y dices que fue un arrebato que tuviste. Pero si, por ejemplo, vas con esa intención y aquí escribes en el formulario que no intentas atacarlo. Y después el fiscal consigue demostrar que eres parte de un gremio terrorista y que eres parte de una célula que estaba intentando ese tipo de ataque. Te va a caer todo el peso de la ley y ellos han tachado todas las T's y han puesto los puntos sobre las I's. Una expresión anglosajona. Lo cual me hizo tener una pequeña epifanía. Y le dije en el momento, ah, entonces esto es simplemente una legalidad. Y me dijo él, no, no es simplemente una legalidad. Es nada menos que una legalidad. Y como ya estábamos a punto de aterrizar, me dejó pensativo para el resto del vuelo. Faltaba como media hora para aterrizar o algo así. Y veréis, dentro de mi caja de zapatos tenía unas cuantas noticias que después dejé de lado. Pero que más o menos leían así. En el 2012, un residente de Las Vegas, el estado de Nevada, fue detenido por el departamento del sheriff y pasado a custodia. Inicialmente, usando una ley que todavía reside en los libros de la ciudad, bueno, no la ciudad, sino el condado de Las Vegas, donde se dice que no se puede manejar automóviles con motor de combustión. En el 2001, una mujer en el estado de Georgia, en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Gainesville, casi, la palabra aquí clave es casi, fue arrestada por comer la famosa comida del pollo frito con un tenedor. En 1994, un hombre fue arrestado en una librería en Yorkshire, una biblioteca pública, perdón, no una librería, estoy haciendo una traducción directa, por llevar una partida de timba de cartas. La ley dicta que no se pueden jugar juegos de apuestas dentro de una biblioteca pública. Y en Londres, en 1982, un grupo de manifestantes fueron detenidos y entre las normas, las leyes que se les acusó de haber roto, era una normativa de 1847, donde se prohibía cantar canciones con letras obscenas y profanas en público. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, amigos y amigas, oyentes, compañeros de Claves 45. Gracias por estar una vez más ahí, gracias por acompañarme en este recorrido a través de la conspiración y el misterio, buscando claves que nos ayuden a acercarnos un poco más a la verdad. Hoy en Claves 45 vamos a hablar de leyes estúpidas, y por qué están ahí en los libros, y qué función ejercen. Y aunque esto podría ser así un programa un poco light, un poco veraniego, a fin de cuentas lo estamos grabando a finales de agosto, no puedo perder la oportunidad de haceros encontrar unas cuantas claves que tienen que ver con manipulación social, con socioingeniería, y con seguir haciendo que los psicópatas en el poder, que han estado siempre en el poder, continúen ocupando su puesto de privilegio. Mi nombre es Gerald Dean, y este es un programa sin ánimo de lucro, sin monetización, sin intercambio de monedas en absoluto, donde el único objetivo es establecer un poco de contacto, donde hacerlos entender a ustedes, los oyentes, que le gusten lo que se está escuchando aquí, que no están solos, que no son únicos, que ustedes, de hecho a lo mejor es posible que hasta incluso sean mayoría, mayoría contrarrestada contra los borregos, mayoría contrarrestada contra los ociosos, contra la gente que decide no pensar, contra esa gente que decide sacrificar su línea de pensamiento, su sentido crítico, y seguida donde los lleven, donde los conducen los ingenieros sociales. Ustedes y yo tenemos que distanciarnos un poquito del redil. ¿Y cómo conseguimos ese noble fin? Pues así, comunicándonos nuestras vías de contacto. Pues bueno, ustedes nos pueden escuchar por EdenX, la más grande y maravillosa radio del misterio, con audios en castellano, y los pueden encontrar en EdenX.es. También salimos por TDLD Radio, y lo pueden encontrar por tdldradio.blogspot.com. Nuestro correo electrónico, estamos en laclave45.mil.com. Nuestra página web es clave45.wordpress.com. Nuestro correo electrónico, nuestro correo electrónico, es podclave45.com. Y si nos queréis seguir en Twitter, estaremos muy agradecidos, estamos en arroba clave45. Mientras que en Facebook nos puedes encontrar por clave45, y tenemos un grupo llamado buscadores de claves. Todos estos radios también aparecen en YouTube, así que si nos quieres buscar ahí, nos encontrarás, y cómo no, en la plataforma de iVox, en iVox.com. Y sacadas estas formalidades, espero que estéis listos para este interesante monográfico que os tengo preparado. No voy a decir comencemos, voy a decir continuemos, pues. Adentrémonos más allá, en este extraño viaje. EDENEX, la radio del misterio en Internet. EDENEX, un universo por descubrir. Sintoniza, con la radio del misterio, desde www.edenex.es. FNX Porque la Unión Europea es una unión democrática y de derecho, como lo es España. Y por eso ha avalado y avala la respuesta del Estado español, sencillamente porque es la respuesta democrática de un Estado de Derecho. ETA ha sido derrotada por la acción del Estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia española. Esa es la única verdad que resplandece sobre tanta palabrería y comentario como lo que estamos oyendo estos días. Porque todo el mundo sabe en Europa que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, una democracia donde se respetan los derechos humanos y donde todos estamos sometidos a la ley. Es un Estado de Derecho como el resto de los países que conforman la Unión Europea porque si no, no estaríamos aquí. Muchas gracias. Hace pocos minutos el presidente del gobierno español Mariano Rajoy se refirió al escándalo que sacuda el Partido Popular de España y por el cual el ex tesorero Luis Bárcenas comparece a esta hora ante la Audiencia Nacional por el presunto lavado de dinero y otros delitos. El jefe del gobierno aseguró que el Estado de Derecho no se somete a ninguna clase de chantaje. Además dijo que la investigación que adelantan jueces y fiscales es transparente. El Estado de Derecho no se somete a chantaje. Insisto, el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Estos segmentos de audio nos deberían de poner en alerta sobre cuáles son las primeras cosas que tenemos que dejar clara y definir. El Estado de Derecho. Bien, para que todos sepan de lo que estamos hablando. El Estado de Derecho no es una regla escrita. El Estado de Derecho no es una fórmula matemática. El Estado de Derecho no es una ley pasada por alguien. El Estado de Derecho es un modelo. Es un modelo, es una idea, un concepto. O sea, quedaros con ese término clave. Es un modelo. Es un modelo de orden para un país por el cual este mismo país se rige por un sistema de leyes escritas. Y unas instituciones que se ordenan para organizar esas leyes y las instituciones tan definidas en torno a una constitución. Esa constitución a su vez también tiene que estar escrita. Y esa constitución pasa a ser el fundamento jurídico de las autoridades y de los funcionarios que se someten a estas normas. Así que de repente dentro de los conceptos para construir este modelo hemos ya interpuesto un montón de otros conceptos. Por ejemplo, la constitución. Hemos puesto instituciones. Hemos puesto funcionarios, autoridades y modelos jurídicos. Bien. En un Estado de Derecho entonces se basa en torno a una constitución. Una vez que esa constitución está definida. Y todos creo que tenéis ya en mente que es una constitución. Una constitución fundacional de un país. Si no estáis seguros de cómo es la vuestra, os aconsejo que la busquéis por internet y os la leáis de pe a pa. Seguro que vais a salir sorprendidos de su concepto original y después de cómo es enmendada con el paso de los años. Pero una vez que está definida esa constitución, pues se crean unas instituciones y se crea un fundamento jurídico. Esto quiere decir que se crean unos mecanismos por los cuales se pasan leyes. Y después se crean unas instituciones que van a ayudar o a pasar esas leyes o a enforzar esas leyes para el Estado. Y el Estado, no hablo del Estado burocrático. Estoy hablando del Estado, la nación, de la ciudadanía. Recordad que estamos hablando de un modelo, una idea, un concepto, una hipótesis. Es un modelo. No es una ley, no es una ley ni física, ni jurídica, ni humana, ni genética, ni psicológica. No es nada. Es un modelo, un concepto. Por lo tanto, como todos los modelos expuestos, son maleables. Pero dentro de este modelo de un Estado de Derecho, cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita. Y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente, eso es una palabra a mí muy clave, por un marco jurídico preestablecido. Marco jurídico preestablecido. Quiere decir que las leyes ya han pasado y las administraciones que las van a enforzar esas leyes se manejan dentro del ámbito de esas leyes. Si no está una ley escrita, no se inventan una. Tienen que pasarla a través de un marco jurídico, con unas normas, no sé, un sistema puesto en marcha. Y aquí también hay mucha flexibilidad para la definición de un marco jurídico. Como ves, esto se atiene a muchas cosas como en la vida misma. Quiero decir, no se trata de definir un concepto. Para definir un concepto tienes que definirlos con los otros conceptos que ayudan a la definición de tu concepto principal. Pero en teoría, en teoría, y esta es otra palabra clave, en teoría, este modelo tiene unos beneficios, que es que no va a haber leyes pasadas de la noche a la mañana arbitrariamente, porque a un solo individuo le da la gana. Y supuestamente, ciertos individuos, como por ejemplo, ministros, alta nobleza, empresarios o ricos, en teoría no podrían saltarse la ley, porque esa ley está escrita y esa ley aplica para todos y hay un principio jurídico escrito que determina cómo la ley tiene que entrar en funcionamiento. En teoría, en teoría, este modelo evita que el dueño de esa empresa textil que gana no sé cuántos millones, pues no pueda cometer impunemente una fechoría, mientras que el pobre currito que está en el paro hace la misma fechoría y le caen 40 años de cárcel. Y dije, en teoría, y dije bajo este modelo. Casi todas las repúblicas se basan en un Estado de derecho. Por tanto, cuando estos políticos, la mayor parte de ellos españoles que he supuesto al principio de este monográfico, hablan de los beneficios del Estado de derecho, ellos lo hacen sonar como que es gracias a nuestro estilo de gobierno, es gracias a nuestro modus operandi, es gracias a cómo nosotros hacemos las cosas, que las cosas van bien, o que las cosas van mal, bueno. Pero, como os estoy definiendo, estos son modelos para intentar llegar a unos puntos y como un modelo, las cosas pueden ser sacadas fuera de contexto, pueden ser corruptas, pueden cambiarse el significado, pueden implementarse mal. Tened en cuenta, como os estoy diciendo, muchas repúblicas, hoy en día, en el siglo XX y en el siglo XXI, se atienen y tienen en su fundamento constitucional un Estado de derecho. Hablo particularmente de Estados Unidos, que es una república. España, que es una monarquía parlamentaria, dice también implementar un modelo de Estado de derecho. México y Argentina, siendo también otras dos repúblicas de las que soy un poco familiarizado con su contexto político, también se adhieren a la idea de un modelo de un Estado de derecho. Pero una de las diferencias más tremendas de las que voy a hablar del modelo del Estado de derecho en España, es que muchas de las otras repúblicas, incluyendo la francesa, implementan un modelo filosófico político de gobernanza, que fue promulgado por el francés Montesquieu, en el cual se exalta, se promueve y se implementa la idea de la separación de poderes. Los fundadores de la república de los Estados Unidos de América fueron un poco más allá y se adhirieron a ciertas ideas encontradas en Polybius, John Locke, William Blackstone, e implementaron lo que ellos, muy orgullosamente, y digo esto con toda la ciencia del mundo, debieran de estar tremendamente orgullosos de ello, lo que ellos llaman un sistema de controles y balanzas, donde sus tres ramas de gobierno, la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva, unas tienen poderes sobre las otras para mantenerlas controladas y ninguna tiene demasiado poder sobre ninguna otra. Eso es algo que yo aduzco que en el reino de España se menespreció y se dejó de lado y no se implementó con ningún rigor ni fuerza, simplemente porque la nueva monarquía parlamentaria, que vino después de la dictadura franquista, no le interesaba que hubiese este tipo de balance de poderes. Otra cosa que es también tremendamente aparente y no tengo que hacer un caso fuerte para defenderlo, lo que voy a decir a continuación, es que en las repúblicas donde se han implementado los controles y balanzas, donde las ramas de gobierno se supeditan unas a otras y se mantienen en jaque mate, las influencias de las oligarquías y las fuerzas plutocráticas han ya influenciado suficiente la maquinaria de gobierno con el paso de las décadas y esta ha sido una de las cosas, las primeras cosas que han horadado hasta casi el punto de la desintegración. ¿Por qué? Bueno, a los oligarcas nunca les interesa que haya un sistema que implemente o que ayude a promulgar la igualdad, porque ellos, los oligarcas, basan todo su eje de poder en la desigualdad. Cuando empiezas a estudiar los orígenes de este modelo, esta idea de Estado de Derecho, encuentras siempre referencias que te remontan hacia atrás, hacia la creación de la famosa Carta Magna. Un detalle que me pareció muy curioso fue que en latín, la Carta Magna, de hecho se llama Magna Carta Libertatum, y en el concepto popular, la gente de la calle, cuando hablas de la Carta Magna, los que saben algo de ello, tienen idea de que fue una carta que fue un edicto, fue un contrato que hicieron los ingleses para promover la democracia, para promover la igualdad. Veréis, quiero argumentar que sí y que no. La Carta Magna fue compuesta más o menos entre el año 1212 y 1215. El año en que finalmente fue firmada, y la fecha se conoce, fue el 15 de junio del 1215. Y sí, es un compuesto, es una creación inglesa, y lo que en realidad define, lo que en realidad importa acerca de la Carta Magna, es que fue un tratado de concesiones que le obligaron la nobleza al rey a firmar. O sea, que no se trata de un contrato, no se trata de un modelo donde la gente, la gente de la calle, los feudos de aquellos, los siervos, agarraran más libertades. Fue un manifiesto donde el rey dejaba de ser el absoluto señor y amo y dueño y juez y parte de todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que tiene que ver con la economía, todos los aspectos de su reino. Y cede muchos aspectos de su gobierno a los nobles. O sea, amigos, que esto fue, en parte, refleja la alza, el levantamiento de las clases oligarcas, comenzando a levantarse. Que son, en este caso estoy hablando en un sentido metafórico, que son los nobles que representan los poderosos, los que tenían un poco de influencia, pero que estaban detrás del rey. Y ojo, no lo querían deponer, no querían que abdicase, querían que les cediese directamente más formas de poder, de una manera legal, de una manera escrita. El contexto de cómo se llegó a este punto fue que el rey Juan I de Inglaterra, por allá por el 1200, se encontró con un reinado que tenía muchísimos problemas sociales y muchas dificultades con la política exterior y muchos problemas económicos. Muchos de ellos venidos también por las muy caras cruzadas a las que Inglaterra se estaba adhiriendo. Pero los propios nobles, que en teoría respondían al rey, estaban creando entre ellos también unas situaciones nada favorables entre los siervos y después acababan redirigiendo la culpa hacia el rey. Y ellos acababan diciendo que la inestabilidad que estaban viviendo estos siervos, la penuria, era culpa del rey. Están aquí pillando un poco la redirección de culpa que se sigue usando después durante muchos siglos posteriores para manipular a la servidumbre y al pueblo. De hecho, había todavía muchas luchas y combates entre estos nobles que servían al rey. Pero cuando aparece la oportunidad de poder sustraerle y repartirse entre todos los nobles un poco de poder del monarca absoluto del momento, ahí todas estas hienas, estas alimañas, sí se unen y se consigue que se pase esta famosa carta, este famoso tratado. De hecho, cuando leéis los artículos de la Carta Magna, los 63 artículos de los que consta, se dedican a asegurarse derechos feudales a la aristocracia y sustraérselos al rey. Lo que sí es indiscutible es que es un momento histórico donde el monarca absoluto, que hasta entonces había sido la norma de Occidente, ve sus poderes acotados y los tiene que empezar a compartir formas de gobierno con una clase supuestamente representativa. Una vez más, la Carta Magna se hace la más famosa, la más conocida a nivel político internacional, pero España, años antes de esta Carta Magna, ya había sido una pionera en hacer algo muy parecido y muy similar. En la península ibérica, los diferentes reinos que había en el momento, como por ejemplo Cataluña y León, Navarra, habían establecido unos convenios similares con el rey del reino en unos términos también parecidos. Así fue como se implementaron las Cortes de León de 1188, se implementaron después las Cortes Catalanas de 1192. Y algunas cosas importantes ya de aquella era que se pedía el favor de no prevertir el derecho y se forma el derecho como un procedimiento escrito que se puede seguir y que todo el mundo se debe adherir a él. También una cosa también inaudita, se separa la iglesia del Estado. O sea que los reinos de la península ibérica ya eran bastante, bastante más avanzados de lo que era Inglaterra, a pesar de toda la fama que se llevó una vez más. Ahora, yo os voy a argumentar que históricamente hablando, esta idea del Estado de Derecho sufre tira y aflojas, sufre ires y venires, con diferentes modelos de gobierno, desde estas implementaciones de 1100 hasta más o menos 1700. O sea que los siguientes 500 y 600 años, el Estado de Derecho es algo que existe, se rumorea, pero tened en cuenta que los monarcas absolutistas, los emperadores, etcétera, no van a delegar, no se van a resignar a no tener todo el poder recogido bajo su manto y van a luchar por volver a ser absolutos. ¿Cuáles son algunos de los fallos de este concepto de un Estado de Derecho? Hay millares y cada implementación de la parte legislativa de un Estado de Derecho se hace con grandes diferencias dependiendo de un Estado a otro, dependiendo de una nación a otra. A mí me partía el pecho de risa cada vez que ciertos amiguitos míos de mi adolescencia, cuando teníamos 12, 14 años, estábamos tan influenciados por todas esas películas americanas que habíamos visto, que cuando presenciábamos a alguno de nuestros amigos o incluso desconocidos, meterse en problemas con la ley y la policía se lo llevaba a preso, y ya veis en qué ambientes andaba yo y qué cosas presenciaba cuando era pequeño, pues alguna vez, te digo, me he reído después del susto, que alguno de mis amigos le decía al policía que estaba arrestando a quien fuese, decía, oye, no le estás leyendo sus derechos. Y esta era una confusión muy típica que había con una práctica que hay en Estados Unidos que se llama The Miranda Rights, los derechos Miranda, y que los establecieron por un fallo de la Corte Suprema, donde dijo que la policía, una vez que arresta a alguien que lo detiene por un crimen, tienen que informarle de unos derechos básicos que tiene, y si no, entonces hubo ciertos juicios que fueron tirados, fueron sobreseídos. Y entonces eso lo ves en un montón de películas donde el policía le pone las esposas a alguien y dice, tienes derecho a permanecer silencio, tienes derecho a pedir un abogado, si renuncias a estos derechos, todo lo que digas puede ser usado en contra tuya. Eso, por ejemplo, no existe en España. Perdón, eso no existía en España en los años 80, cuando estoy contando esta anécdota, ¿no? Pero parte de la exportación de la cultura, algo que los americanos han hecho, no sé si lo han hecho muy conscientemente o semi-inconscientemente, pero que lo han hecho bien, ha sido eso, que la gente crea que todos vivimos en un barrio de Estados Unidos. Y eso también se interponía al asunto de los derechos. Una vez más, cuando amigos míos se metían en problemas judiciales, algunos decían la babosada de que, bueno, si vas a juicio, veremos lo que dice el jurado. Y después nos mirábamos entre nosotros diciendo, ¿qué jurado? ¿Pero qué jurado? Si yo nunca hemos visto a nadie que hiciera un jurado. ¿Por qué? Porque en España no existen los juicios por jurado, por jurado público. Es una cosa bastante norteamericana y supongo que otros países también lo implementan. En España la jurisprudencia, la ley, la justicia criminal es implementada, llevada a cabo por jueces. Esto es algo que más y más y más y más países están viendo defenestrado. Quiero decir, hay bien pocos países, y muchos de ellos son anglosajones, que tienen algún tipo de juicio por jurado. Por lo que mire en Wikipedia, ¿verdad? Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Grecia, la India, Italia, Japón, Suráfrica, Suiza, Escocia y los Estados Unidos, por ejemplo, tienen juicios por jurado. Pero más y más y más y más países están intentando y pasan mociones para abolir los juicios por jurado porque les interesan tener más bien a una pequeña casta de jueces fácilmente controlables y manipulables bajo los designios de las oligarquías. Tengan en cuenta que es mucho más complicado manipular y comprar a una panda de diferentes jurados que van a estar cambiando dependiendo de juicio a juicio. Y sin embargo, es mucho más fácil tener a un juez profesional y comprarte ese. Y comprarte lo estoy haciendo con unos términos eufemísticos porque básicamente quiere decir ejercitar influencia sobre él, tanto sea de manera económica, psicológica o social, etcétera, etcétera. Pero al final, que el juez vaya a fin a los intereses de esta casta oligárquica, eso es mucho más fácil. Por lo tanto, hay un movimiento que es bastante secreto, bastante callado, bastante por debajo del radar para ir aboliendo poco a poco los juicios por jurado. Y además de los juicios por jurado, hay otra serie de efectos secundarios que pueden ser considerados nefastos, malos, que ocurren en estos estados de derecho. Por ejemplo, le voy a preguntar a ustedes, los españoles, si los ciudadanos de una autonomía, pongamos la ciudad de Sevilla, en Andalucía, encontrasen de repente que hay un pedazo de legislación, o sea, quieren pasar una ley y quieren pasar una ley y que quieren que esta ley se considere a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasaría entre la primera vez que se juntan los ciudadanos a nivel de ciudad para hablar de qué y determinar que hace falta una ley para regir un tópico cualquiera y que esa ley conviene ser implementada a nivel nacional? ¿Cuánto tiempo ustedes creen que pasaría desde el momento en que los ciudadanos descubran necesidad para una ley y a que pase o que se vote que no pase a nivel nacional en los parlamentos? Sí, precisamente me refiero a que el sistema de derecho acaba también funcionando como un sistema de criba para separar al pueblo del derecho a implementar, a pasar a que pongan en marcha las propias leyes que ellos sí quieren ver puestas y crea un estado de separación entre los políticos y el pueblo, donde los políticos acaban pasando las leyes que a ellos les sale de las narices y el pueblo se ven delegados a herramientas como la protesta o el voto en contra de los que pasan eso, muchas herramientas indirectas que no permite que el pueblo en sí elija su propio destino y pase sus propias leyes. O sea, es una herramienta de sustracción de poder, de autodeterminación del pueblo. Un segundo efecto nefasto que tiene este modelo es que se sobrecarga de leyes a la población. Fue el senador e historiador romano Cornelio Tácito que dijo una frase muy significativa y que se aplica a un montón de países de hoy en día. Cuanto más corrupto es el gobierno, más leyes necesita pasar e implementar. Y hay mucha gente que es de este tipo de pensamiento, que una sociedad balanceada y que busca el bienestar de la mayoría de los ciudadanos necesitaría pasar bien pocas leyes porque habría pocas cosas que sancionar ya que las necesidades de los ciudadanos habrían sido solventadas y habría menos tensión por ver esas necesidades básicas aliviadas. Yo particularmente estoy muy de acuerdo con esto. Leyes las mínimas, las necesarias para las cosas tremendamente básicas. Tengo delante mía un artículo publicado en el periódico Chicago Tribune y este fue publicado, déjenme que encuentre aquí la fecha, en el 2014, en el diciembre del 2014, que dice, con tantas leyes todos nosotros podríamos ser delincuentes. Y el articulista Stephen Carter, C-A-R-T-R, hace un comentario sobre cómo empezó a buscar leyes oscuras, leyes extrañas que había todavía en los libros y creo que se refería a la ciudad de Chicago en particular. Y se dio cuenta de que cualquier ciudadano normal de la ciudad en un momento determinado, en una semana determinada, podía romper, podía quebrantar, incumplir 90 leyes oscuras, pero que están en los libros y que si están en los libros debieran ser cumplidas y que, porque por eso se define el famosísimo Estado de Derecho. Y amigos, esta situación no la consideren una americanada. Esta situación ocurre en la mayor parte de sus países, porque esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es que una de las partes negativas del Estado de Derecho es que no se implementan automáticamente revisiones de las leyes pasadas. Una ley puede ser pasada en tu república en 1850 y después queda ahí en el libro y nunca queda derrogada. Y de hecho, muchas veces incluso, es invocada como un artificio para poder llevar a cabo una acción policial conveniente al Estado en ese momento. Por ejemplo, muy famoso y muy conocido por todos va a ser el caso de Alphonse Gabriel Capón, que es conocido por todo el mundo en la mitología popular como Al Capón. Este mafioso, probablemente sociópata y psicópata, se metió en todo tipo de acciones ilegales, pasando por el tráfico de alcohol cuando estaba prohibido, siguiendo por comercio de drogas, comercio de armas, trifulcas de poder que llevaban a guerras internas con matanzas y masacres, casinos, juegos, prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y casinos quiere decir casinos ilegales, obviamente. Sin embargo, las autoridades no conseguían encontrar ni testigos, ni siquiera soplones que fueran capaces de darles a Al Capón y ponerlo delante de la fiscalía. Aunque lo intentaban siempre meter en la cárcel por todos los grandes crímenes que cometían, donde tenían un poquito de éxito, eran metiéndolo en la cárcel por crímenes pequeños. Una vez, en el año 28 y entre el año 29, lo consiguen arrestar y meterlo por muy poco tiempo, por días, por el asunto de traer un arma ilegal cruzando un aeropuerto. Otra vez lo detienen por vagrancy, que quiere decir por vagabundeo. Claro, como no podía justificar que tenía una residencia en Miami Beach, que era el sitio al que había ido a hacer negocios, pues van y lo arrestan, como digo yo, por vagabundeo. Y le hacen perder bastante tiempo entre juicios y juicios y juicios. Pero, ojo, Al Capón tenía dinero para invertir en abogados y saltearse sus juicios ante bien. Donde por fin cae este malhechor es con la idea de la evasión fiscal. Y a unos agentes del FBI se les ocurrió muy felizmente empezar a estudiar el hecho de cómo podía tener tanto dinero si era cierto que no era un criminal. Entonces aquí puso contra la espada y la pared al Capón o admitía que estaba involucrado en operaciones criminales que le producían todo el dinero que le producían o admitía que había cometido evasión fiscal, lo cual estaba muy fuertemente penada. ¿Y qué fue lo que hizo? Admitió evasión fiscal y acabó en la cárcel. Pero esto es un ejemplo, como digo, de la manipulación del espíritu de la ley. La manipulación del objetivo detrás de la ley. No voy a decir que está bien y que está mal en el caso de Al Capón. De hecho, voy a decir que muy inteligentemente hecho y debido a su increíble récord de asesinatos y abusos, pues mejor para la sociedad que este hombre se le hubiese hecho esta jugada. Pero ahora imaginémonoslo que una vez que han aprendido a hacer esta jugada los agentes del Estado, deciden ponerla en práctica con personal político, con el partido de la oposición, con gente que le cae mal, que les está exigiendo, rindiendo cuentas. Ya van pillando la idea. Y el problema del que debíamos hablar principalmente era ese que dije de que se pasan leyes y que después no se re-evalúan y no se borran del mapa. Y esto lleva a unas situaciones muy ridículas que va a formar una parte un poco extensa de este monográfico, porque a la gente le hace gracia escuchar eso. Es como la parte más light. Y después vamos otra vez a retomar este concepto de leyes, del Estado de Derecho y sobre todo a quién beneficia su manipulación y por qué lo han dejado tan fácil de corromper. Vamos a poner una canción y voy a tomar una voz de agua y continuamos. T.D.L.D. Radio T.D. L.D. Radio ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio, la ciencia, la vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al descubierto. Un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al descubierto. Un viaje a las profundidades del misterio. Un viaje a las profundidades del misterio. Si aún fruta mucha gente en la ciudad Si el tiempo no ha confundido, vuelve el día Si vienes entre las cejas, libertad No te vayas a dormir que en este día Si vives en un condición de hombre animal Si alguna vez te preocupan los restantes Si vienes entre las cejas, libertad No te vienes entre las cejas No te vienes entre las cejas, libertad No te vienes entre las cejas, libertad Apuesto a que somos dos o muchos más Seguro que en conexiones importantes Si vienes entre las cejas, libertad No te vienes entre las cejas, libertad Estás escuchando CLAVE 45 Porque las conspiraciones existen. Dios mío, estoy leyendo en la internet que esa canción de Entre las Cejas Libertad del grupo Leño, el grupo heavy de rock fuerte español Leño. Esta canción fue incluida en el disco que sacaron en 1982 llamado Corre, Corre. Entre otros hits estaba Que tire la toalla. Y después hubo muchas versiones en directo que grabaron al año siguiente cuando fueron de Teloneros con Luz Casal al Rock de la Noche de Verano que produjo Miguel Ríos en Tour. Larga vida a su autor y compositor Rosendo Mercado. Por lo general me reservo poneros la musiquita de Interludio para el final del monográfico. Esta vez he decidido variar un poco el registro, precisamente por eso, porque estoy cambiando de tono el resto del monográfico. Yo os he metido esta pieza musical ahí por el medio. Pero lo único que delimita es que hemos llegado más o menos a la mitad del monográfico. Además, como no conseguí concertar la entrevista con Iván Ferreiro, pues dije déjame hacer un poco de variación y meter diferente música después cuando acabe el monográfico también. Y es que el cambio de tono, el cambio de registro que voy a hacer es que vamos a hablar ahora de las consecuencias, y algunas veces consecuencias graciosas, del hecho de que las leyes se escriban, se queden ahí, se acumulen, no se derroguen y pasen 100 o 200 años y sigan ahí en los libros. Y todas estas leyes de las que vamos a hablar ahora, las podéis rápidamente buscar en Internet. Tenéis que tirar de vuestro buscador preferido. Por ejemplo, DuckDuckGo. Y ahora me diréis vosotros, Gerald, ¿pero no ibas a decir San Google? Claro, San Google lo conoce todo el mundo. Y cuando hay algo que recibe monopolio, como Google, conviene que vosotros promováis las empresas alternativas que le crean una competencia a ese gran monopolio, y así le dan un incentivo a las grandísimas empresas a que no se duerman los laureles y que se pongan al día. Y una empresa que tiene un servicio de búsquedas casi tan bueno como Google es DuckDuckGo, y se escribe D-U-C-K, D-U-C-K-G-O.com. No sé si lo habrán en idioma español, creo que sí. Pues buscáis en vuestro buscador preferido, ya sé que ahora vais a olvidaros de lo que os dije y vais a meterlo en Google, leyes bien estúpidas, o las leyes más idiotas de cada país, o leyes estúpidas. Y os van a salir la mayor parte de estas que os voy a leer. Aunque, admito, de particular interés, por ejemplo, es Inglaterra, que es un país que ha llevado bastantes más años que el resto de nosotros, con unas leyes relativamente constantes por sistemas parlamentarios que ha tenido ya desde hace bastante tiempo. Una ley que llama la atención y que te da cuenta, que es vigente, que está en los estatutos, y te hace dar cuenta del problema que hay de no derogar, de no revisar las leyes, es que en Londres es ilegal montarse en un servicio público de transporte, sean carros de caballos, sean caballos prestados, caballerizas, o en este caso taxis, si se tiene la peste. Claro, remontados allá a 1600, a 1500, cuando la peste estaba en sus peores estragos, y tienes razón, que pasen una ley como esta, ¿no? No quieres una persona que una vez que estás, has determinado por tus alquimistas y tus físicos, porque no había médicos de aquella, que la peste es contagiosa, no quieres que una persona con este mal pase en una vida de transporte público donde va a poder actuar como un vector de comunicación. Pero, una vez más, esa ley ha quedado en los libros, y, curiosamente, en este contexto actual, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No nos parece interesante que el hecho de que la ley, que es tan inmutable, la ley que sirve para un sistema de mantener a la sociedad en paz, la ley que es el sistema de orden por el que funciona la civilización, la ley no merezca ser revisada y limpiada de vez en cuando? Pero, también, en Inglaterra, en la ciudad de York, pasaron una legislación diciendo que es legal, no que no es legal, sino a lo contrario, es legal matar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero solamente, ojo, hay un atenuante, solamente si es escocés lleva arco y flechas encima de él. También dentro de los libros, en la ciudad de Chester, en Inglaterra, hay una ley que dice que los habitantes del país de Gales no pueden entrar en la ciudad antes de la salida del sol y no pueden permanecer en ella una vez que se haya puesto. O sea, temiendo que sean vampiros, solamente pueden caminar durante la luz del día y rodado de espejos para asegurarse que se reflejan en ellos. No, era una manera, esto es una broma, era una manera de discriminar y que era una manera de mantener a los galeses en raya y en vilo. Sí me pareció curioso una ley que no debe de ser tan antigua y que no estoy seguro si debe de ser derrogada o no, pero, una vez más, curiosidades dentro de la ley. En Inglaterra, un hombre que se sienta obligado a orinar en público, pues puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo, aquí la palabra clave es su propio vehículo, y mantenga la mano derecha apoyada en él. O sea, que la izquierda es la única que puede estar tocando el miembro viril para así no caer en malos entendidos o en malas tentaciones. Lo que no saben los jueces y los legisladores es que hay muchos zurdos en el mundo. También, siguiendo con Inglaterra, quedó todavía registrado en su código legislativo de leyes que los hombres menores de 14 años deben de practicar tiro al arco diariamente. Supongo que era así para tener más aptitud y unirse a las legiones de arqueros de Nottingham cuando venga Robin Hood. Es que, en este caso, Inglaterra, te digo, es una fuente muy interesante de leyes. También ahí, una embarazada, bueno, también ahí se ha legislado que una mujer embarazada puede orinar donde quiera, incluso en un casco de policía. Fíjense ustedes, señoras, cuánta, qué oportunidad tan perdida para hacer un, una manifestación política, para llevar a cabo un gesto político dando su opinión sobre lo que piensan sobre el sistema y el poder. Y esta, yo estoy seguro que todavía no ha sido derogada y que de hecho está siendo puesta todavía en implementación. Es antiquísima esta ley que les voy a leer, pero comprenderán por qué hay muchos intereses creados para que sigan en vigencia. Todos los barcos de la Armada Real Británica que entran al puerto de Londres deben de proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. Os juro que hay un lobby de los encargados de la Torre de Londres que están asegurándose cada año de que esta ley no se derroga. El único papanatas que lo intentó derrogar fuera John Wilson, que en 1984 profesó su preferencia por el yin y no por el ron y unos meses después lo encontraron misteriosamente flotando sobre el támesis. Y esto es una broma, eh. Amigos, completamente de broma. Esta ley la tuve que pasar por el tradutor varias veces porque aunque yo hable inglés me quedé rascando la cabeza diciendo a ver, en Inglaterra es ilegal, es ilegal, eh. No contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa. Sin embargo, puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese. No me preguntéis cómo se come y cómo se bebe. Y esta ley me consta que de hecho se sirvió para poner multas también en Inglaterra. Se considera un acto de traición poner un sello de correos al revés en el sobre. O sea, con la parte de la cara hacia el sobre y la parte del pegamento hacia afuera. Siempre y cuando en ese sello aparezca una imagen de la monarquía británica. Entonces eso es considerado un acto de traición. Y ha servido en momentos anteriores, ha servido años anteriores para que alguna gente que tenía un sello que se doblaba por despegue y quedaba con la mitad hacia arriba, que no era fácil de leer, pues que sirviera para que individuos fueran multados. Multados doblemente. Uno infligiendo normas de correo y otro por este estatuto. Pero también hay que decir que esto no debiera demostrarte tan, parecerte tan curioso cuando tienen una ley que dice que es ilegal morirse dentro del parlamento británico. Y, hombre, me parece bien, ¿no? Tú tienes que planearte un muerte de una manera apropiada y no debes de usarla para motivos políticos. No debes de aprovechar que tienes 95 años y que estás terminal para decidir ir a un paseo al parlamento y diñarla allí, ¿verdad? Eso estaría... Eso está feo. Tienen malas costumbres. Eso no se debe de hacer. Se ve que no te educaron bien tus padres. Pero, amigos, esto... Inglaterra, ya te digo, tiene un montón de estas leyes, ¿no? No es el único país en el mundo. Leí que en El Salvador los conductores ebrios pueden ser castigados con la pena de muerte ante un pelotón de fusulamiento en ciertas circunstancias. Y eso no es un caso de ley desfasada. Es un caso de ley extrema. Como, por ejemplo, lo es también que en Indonesia la masturbación o el hecho de pescar a alguien masturbándose en público es una pena que puede estar... O sea, es una pena que de hecho está penado por la decapitación. Se me hace muy fácil, ¿no? Hacer una broma sobre qué cabeza van a cortar, la de arriba o la de abajo. Pero, por desgracia, no es un tema de chiste. Este país, que tiene básicamente una población altamente musulmana y mucha de ella bastante radicalizada, pues ven esto bastante permisivo. Hacer esto, este tipo de... pasar este tipo de leyes. En Francia, todavía queda en los libros una ley que prohíbe a cualquier persona poner el nombre de Napoleón a un cerdo. Por consiguiente, y aunque les cueste pronunciarlo, la mayor parte de los granjeros franceses han comenzado a llamar a sus chanchitos poquito, poquito, poquito. En fin, en el país de Bahrein, un doctor puede examinar, un ginecólogo puede examinar los genitales de cualquier mujer dentro de los mandatos de su profesión. Pero, claro, tiene terminantemente prohibido mirar esos genitales directamente con los ojos. Así que todos los exámenes tienen que efectuarse a través del reflejo en un espejo. No está escrito en la ley, pero es parte de las costumbres también que los maridos y otros acompañantes de la mujer estén presentes durante esa auscultación. Pero, vamos, es un asunto cultural y, aunque, ya digo, es un poco chistosito, mirándolo desde el punto de vista cortito de mente que tenemos de nuestro etnocentrismo occidental. Pero, vamos, o sea, nos parece un poco paradójico y nos parece sorprendente, pero a mí lo que sí me parece también un poco sorprendente es pensar que el país tiene que llegar a los extremos de legislarlo en el libro, en los libros de leyes. Bien, ahora para irnos acercando a las leyes de Estados Unidos, que son de las que más tengo y más conozco y más sé y son de las que más puedo explicar, voy a tener que hacer unas cuantas matizaciones acerca de por qué se hacen esas leyes, de dónde surgen, cuál es el entorno que permite que se crean, etcétera, etcétera. En el estado de Idaho, particularmente en la ciudad de Pocatelo, hay una ley que se remonta a 1912 que decreta lo siguiente, llevar armas ocultas está prohibido, a menos que se exhiban públicamente. Cha, 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 toma ya. ¿Recordáis aquellos clips de sonido que puse al principio del programa, algunos de ellos donde se oía a Rajoy, por ejemplo, hablar de los beneficios de un estado de derecho? ¿Os empezáis a dar cuenta de que estos clichés son las babosadas que regurgitan, que vomitan los descerebrados cuando solamente quieren hacer un poco de postureo? Y acordaros una cosa, no se trata nunca de decir estado de derecho o estado de Mad Max, estado de salvajismo donde cada uno mata a quien quiera y que se coma a quien quiera en una orgía canibalística. No, mi amigo, se trata de el estado de derecho funciona, es el mejor estado de derecho que podemos tener, tenemos las mejores leyes que podemos implementar y he estado a lo largo de todo este monográfico añadiendo pequeñas brisnas de pensamiento, pequeñas ápices de reflexión para ustedes y voy a continuar haciéndolos porque hay unas cuantas que me reservo para el final que voy a compartir. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, hay una ley que prohíbe comer en un lugar que ofrezca comidas públicas pero que esté ardiendo. Una vez más, es necesario legislar el bien del público de esta manera. En el estado de Carolina del Norte, particularmente en la ciudad de Barber, tuvieron que pasar una ley dictando que las peleas entre perros y gatos están prohibidas por decreto. Sí, lo que ocurría era que en aquella ciudad la violencia juvenil y pandillera entre las bandas de gatos organizadas y las bandas de perros estaba llegando a unos extremos ya insostenibles y menos mal que este tipo de legislación lo arregló todo. Desde entonces se implementaron un montón de programas de servicio público donde se pudo reformar a perros callejeros y gatos abandonados y se convirtieron en ciudadanos producentes y consiguieron a su vez enterrar esa sed de violencia y pelea callejera que llevaban desde hace tantos años poniendo en peligro a la ciudad. Y cuando hablo de Estados Unidos tenéis que tener en cuenta que es eso es una coalición de estados entonces hay una ley federal una ley federal que por lo general tiene que adherirse al mínimo denominador común y todos los estados no a ningún estado les está permitido saltarse esa ley federal les está permitido escribir dentro de su estatuto ciertas modificaciones a esa ley federal por ejemplo el estado federal pasó leyes contra las drogas y entonces cuando estuvo con esa ingeniería social llamada la guerra contra las drogas estuvo metiendo ayudó a la legislación a meter un montón de gente en la cárcel y a su vez a hacer una gran boom de empresas privadas que promovían cárceles privadas más adelante se descubrieron que había un montón de jueces y fiscales que tenían inversiones que eran corruptos que recibían pagos por debajo de la mesa subvencionando estas cárceles privadas por lo tanto eran muy raudos y veloces a encontrar a alguien en la calle tirando un chicle y le metían 5, 10, 20 días de cárcel mandatorias y era porque el estado recibía una compensación por tener reos en estas cárceles privadas y ellos y los gerentes de las cárceles privadas le pasaban un sobre por debajo de la mesa a estos asquerosos corruptos las maravillas del sistema privado capitalista que ojo mucha gente cree que al decir esto es una manera despectiva de tratar ese modelo político social cuando en realidad se trata también de hacer un comentario facilón sobre la avaricia humana que ocurre esta misma avaricia en estados comunistas en estados capitalistas etcétera etcétera pero en este caso está ocurriendo en un estado capitalista y este sistema de cárceles privadas promovido por el sistema capitalista ayuda a que se haya este tipo de corrupción pero como estaba explicando los estados tienen todos los derechos a hacer un montón de legislación que tiene que ver con sus leyes civiles con sus leyes de tráfico las leyes de circulación un montón de leyes y después están las ciudades que cada ciudad tiene derecho a pasar legislación sobre su propio terreno los estados como digo por lo general no imponen legislación a las ciudades y dejan que las ciudades legislen cómo se va a ser llevada cada una y cómo van a ser los estatutos de conducta dentro de esas ciudades por eso me van a oír decir que en el estado de tal sitio en la ciudad de tal sitio han pasado esa ley si te sales de esa ciudad y te vas a otra ciudad donde esa ley no está implementado puedes hacer lo que te dé la gana en ese aspecto de la ley por ejemplo en el estado de Iowa en la ciudad de Marshalltown hay una ley que prohíbe terminantemente que los caballos se coman las bocas de incendio pero si te vas a la ciudad de Tinselburn que está a unas millas de Marshalltown ahí no tienen esa legislación y tu caballo podrá alimentarse opíperamente de las bocas de incendio una curiosa ley que pasó a nivel estatal fue una que pasaron en el estado de Idaho Idaho es un estado muy famoso por sus patatas y en este estado se legisló que es ilegal que un hombre le regale a una mujer a la que está cortejando una caja de bombones que pese menos de 23 kilos así en tono de broma añadiré que es curioso que esta ley pasara cuando era curioso comprobar que el gobernador del estado de Idaho cuando se pasó esta ley era la señora Mary Sweden que a su vez era la primera ancianista de la fábrica de bombones locales llamada Sweet Tooth & Company y curiosamente después de pasar esta legislación su negocio salió tuvo un boom explosivo la gente habla del oeste del oeste de los Estados Unidos y consideran los pueblos como Texas y Wyoming y cosas así no se dan cuenta de que muchas veces California pertenece parte a esa imaginaría del salvaje oeste no hay nada hay pocos estados más al oeste que California que era solamente Hawaii pues en la ciudad de Blythe dentro de California se pasó una legislación que declara que una persona debe de poseer al menos dos vacas para poder llevar botas de cowboy en público como pueden ver hay una extraña fijación con la la moda el fashion después también hay legislación acerca de comportamiento por ejemplo en los estados del este en Connecticut particularmente en la ciudad de Devon pasaron legislación diciendo que es ilegal andar hacia atrás una vez que se ha puesto el sol para reírlos añadiré que no tenéis ni puta idea de lo mucho que ha mejorado la calidad de vida una vez que todos estos ciudadanos han conseguido modificar su comportamiento y dejar de andar caminando para atrás como solían pasar todas las noches y no encontraban a donde carajo iban les ha salvado la vida esta ley y cerca de Connecticut en el estado de New York de Nueva York en la ciudad de Green debieron de contagiarse un poco de esta moda porque pasaron una ley diciendo que es ilegal comer cacahuetes y andar hacia atrás por las aceras cuando hay un concierto y obviamente esa fue la razón por la que tuve que dejar de ir a los conciertos en Nueva York no me permitían ejercer mi libre expresión de caminar hacia atrás mientras comía cacahuetes desde luego que tengan en cuenta no hay ningún problema en caminar hacia atrás en mitad de un concierto muy lleno de gente siempre y cuando no lleves cacahuetes contigo pero es que a mí no me sabe igual caminar hacia atrás en un concierto sino como cacahuetes también otras leyes que se preocupaban del bienestar de sus ciudadanos fueron las que pasaron dentro del estado de Illinois en la ciudad de Kirkland donde cometieron el acto heroico y heroico de pasar una legislación que prohíbe a las abejas a las abejitas de miel a las abejas volar sobre su pueblo o por cualquiera de sus calles esas abejas pueden ser detenidas por la policía estatal o por la policía local y el panal puede ser multado y multado a producir 20 jarras de miel en una semana dependiendo de la cantidad de abejas que hayan sido imputadas en el delito y también preocupados por la calidad de vida hay una ley que se pasó en el distrito de Colombia en el DC en el DC que es la capital de Estados Unidos de América donde se pasan las leyes pues se pasó una ley diciendo que se prohíbe ejercer presión sobre el globo en su apertura de sonido de forma que provoca ese sonido agudo desagradable para mucha gente mientras se camina por la calle o sea que nada de inflar un globo y después apretarle la válvula de salida para que hagas ese pitido de piiii mientras estás caminando por la calle es completamente ilegal y desde que se ha implementado esta solución ha mejorado inmensamente la calidad de vida de los ciudadanos de Washington DC otra ley que tuvieron que pasar ahí en Washington DC fue una legislación que dice que está prohibido saltar que los peatones salten sobre coches en movimiento para evitar ser atropellados y que si lo hiciesen así cayese sobre el coche y abollasen la carrocería del vehículo estos serían responsables estos peatones que están intentando evitar ser atropellados serían responsables por cualquier daño infligido al vehículo y ustedes dirán ¿qué parte estás de coña y qué parte estás en serio? bueno la ley entera es en serio ahora una parte que no estoy de coña en serio que no estoy de coña con esto es que piensen la cantidad de vehículos que hay gubernamentales oficiales y la cantidad de vehículos que hay también de embajadores y en una manera muy típica de los psicópatas en el poder de toser la legislación para su conveniencia es preferible básicamente atropellar a un peatón que que le aboyes la limusina a uno de estos grandes hijos de puta si estas leyes te ponen los pelos de punta tienes otras que son mucho más humanas y que sirven mucho mejor beneficio a la ciudadanía por ejemplo en el estado de Illinois en la ciudad de Urbana pues legislaron que va contra la ley que ningún monstruo entre en los límites de la ciudad esto no evitó que se construyese una periferia llena de chabolas donde la momia Frankenstein el hombre lobo el monstruo el lago Ness y una sordida colección de vampiros refugiados de las películas de Twilight vivan en la más absoluta dilapidación y desamparo social y en el estado de Washington no el de DC sino el otro estado de Washington que está cerca de California en la ciudad de Seattle legislaron que es ilegal llevar un arma oculta llevar un arma oculta que mida más de 6 pies de largo y ahora ustedes entren en su buscador y pongan 6 pies para mirar cuántos metros son y les dará que es aproximadamente 1 metro 80 de largo entonces eso creó un problema a la inmensa mayoría de la población de Seattle que además de tener muchas armas pues tenían una extraña predilección porque todas fueran de más de 6 pies de largo tuvieron que ser tiradas a la basura montones de catapultas cañones howitzers morteros pero curiosamente ese lanzallamas que del tanque hasta la boca de fuego mide solamente 5 pies eso todo el mundo pudo meterla debajo del abrigo y es que nuestros legisladores están muy preocupados por nuestra calidad de vida por ejemplo en el estado de Pensilvania se pasa una ley que prohíbe cantar en la ducha todas esa gente sin una nota musical que llevarse a la boca que no saben decir do re mi fa sol así que no tienen ni zorra idea de que están cantando mal que son medios sordos pues le estaban incomodando la vida a la gente del resto del estado y esta legislación puso un freno a toda esa malversación de toda esa confrontación que había entre la gente que tenía que escuchar a los que cantaban mal y la gente que insistía en cantar mal en la ducha asunto arreglado también asunto arreglado lo hicieron en el estado de Washington que comenté antes pero en la ciudad de Wilbur donde parece ser que tenían una plaga de caballos feos y entonces se legisló que en esa ciudad era prohibido montar por sus calles en un caballo feo grupos de guerrilleros de la justicia trabajadores sociales tuvieron muchos mítines ahí en la ciudad de Wilbur y al final se llegó a un acuerdo diciendo que no se les iban a llamar caballos feos se les iban a llamar equinos con problemas estéticos también mejoró inmensamente la calidad de vida en el estado de Georgia en la ciudad de Jonesboro donde cuando se pasó una ley prohibiendo prohibiendo a la población a la población a decir oh boy en la calle oh boy quiere decir oh chico y es lo mismo que decir ay caramba o me cachis o cáspita en pocas semanas los estudiantes que estaban mal yendo mal en la escuela empezaron a tener notas excepcionales y fueron admitidos a las mejores universidades del país la tasa de paro descendió hasta casi un nivel increíble y curiosamente la mayor parte de los árboles alcornoques que había sembrados por toda la ciudad comenzaron a dar diversos frutos tropicales en todas las épocas del año evitando así que se pasara hambre nunca más me permitís que os haga así un una ráfaga de leyes gilipollescas que están en los libros bien porque son leyes viejas o bien por otras razones estar atentos que van a ser una ráfaga bien rápida en el estado de Alabama han legislado que es ilegal llevar un bigote falso que cause risas dentro de la iglesia y algo mucho mejor y producente han legislado que es ilegal vendar los ojos de un conductor mientras este conductor está conduciendo y también para salvar vidas pero de una manera más diferente es han legislado que es ilegal poner sal en la vía del tren y eso puede ser castigado amigos con la pena de muerte y la que más beneficios ha traído la calidad de vida de la población es que han legislado que está prohibido llevar un helado de cono en el bolsillo trasero de tu pantalón en el estado que está más al norte y más al oeste Alaska aunque ahí es legal cazar casi todo tipo de fauna que no esté dentro de la fauna protegida por extinción por ejemplo es legal dispararle a un oso pero es ilegal despertarlo para sacarle una foto esto fue tras un gran movimiento de lobby de todos los osos invernales que estaban intentando pasar su invernación de una manera pacífica sin que lo molestaran parece que por fin tuvieron un éxito en las cortes de Alaska en el estado de Arizona por cortar un cactus te pueden caer 25 años de prisión también está legislado que las mulas de carga no pueden dormir en una bañera y ojo una cosa mucho más peleaguda es que está prohibido y es ilegal rechazar un vaso de agua que te ofrezca y ahora metiéndose en tu salud y en tu salud sexual una cosa muy importante pues han legislado que está prohibido tener más de dos vibradores en la casa y también dentro de Arizona para asegurar que tu calidad de vida no decae está prohibido cazar camellos en la calle en el estado de Arkansas que se escribe Arkansas han legislado lo siguiente un hombre puede pegar legalmente a su mujer pero no más de una vez al mes mientras solamente sea una vez al mes está bien ahora tampoco han legislado qué fuerte le puede pegar no se han legislado si le puede dar un martillazo y dejar la media chueca de un ojo o si le puede dar así una nalgadita tampoco han legislado si puede repartir el azote en dos mitades y así hacerlo uno a principio de mes y otro hasta final de mes también legislaron para protección de todos los ciudadanos que el sexo oral se considera sodomía y que la sodomía se considera un acto ilegal o sea que mataron dos pájaros de un tiro y enterraron dos muertos en un agujero que bromazo y eso sí para protección de todos los ciudadanos también legislaron que prohibieron al río Arkansas que crezca más de la altura del puente de la calle principal de la ciudad de Little Rock o sea amigos han evitado así las inundaciones con una legislación le han prohibido al río que crezca más allá del puente genial como nos había ocurrido al resto del mundo por eso Estados Unidos y estado de Arkansas debe de ser el number one en el estado de Colorado en la ciudad de Denver tuvieron que legislar que era ilegal prestar la aspiradora a tu vecino mientras que en el estado de Florida consiguieron legislar que una mujer pueda ser multada por dormirse mientras está en un secador de pelo sentada en uno de esos secadores de pelo ¿se acuerdan? pregúntenle a su mamá donde habían esos secadores de pelo que te sentabas en una silla y te ponían un casco que parecía como si te fueran a hacer unas pruebas extrasensoriales que fueras a hacer visión remota y ver lo que había en Marte en las peluquerías de Marte bueno pues está prohibido sentarse y dormirse en una de esas así también como pueden multar al dueño de la peluquería donde permita que eso ocurra también en el avanzadísimo y progresista es lleno de sarcasmo estado de Florida han pasado una ley especial que prohíbe a las mujeres saltar en paracaídas los domingos o sea te puede matar una mujer a la que le falle su paracaídas y te caiga en la cabeza cualquier día de la semana pero el domingo puedes salir tranquilo sabiendo que no te va a caer encima ninguna señora que le haya fallado su paracaídas también tuvieron que legislar que si un elefante está atado a un parquímetro entonces está obligado a pagar lo que indique el parquímetro igualito que si fuese un vehículo de motor ah y porque también es otro estado donde se preocupan mucho por tu salud sexual ahí han legislado en Florida que solamente la posición legal para el coito para follar para echarse un kiki es la posición del misionero y si a alguno de ustedes hace falta explicarle cuál es la posición del misionero apaguen el podcast un ratito y vayan a hablar con sus papás y a conseguir permiso para seguir escuchando el podcast y de paso jodan en la marrana pidiéndoles que les explique qué es la posición sexual del misionero vas a ver qué caras ponen tus padres una que me parece tremendamente saludable y que debieran imitar todos los países del mundo es que legislaron en el estado de Florida que no es permitido no es legal tirarse pedos en lugares públicos sí aventarse tener un cuesco echar un por roto pasar gas destilar metano por el ano todo eso está prohibido hacerlo en lugares públicos después de las seis de la madrugada después de las seis de la mañana los jueves los otros días de la semana puedes romperte el pantalón cánate de pedos pero los jueves no una vez más también dentro del ámbito sexual en Florida está prohibido besarle los pechos a tu mujer eso sí no especifica nada si es legal o ilegal besar los pechos a otra mujer y la Florida también es uno de estos estados donde es famoso porque la pena por robar un caballo es la muerte por la horca ese estado que está más al oeste en el pacífico llamado Hawái tiene dos particulares leyes que me encontré que son muy curiosas una es que te pueden multar por no poseer un barco eso sí cuando lees la tetra pequeñita hay unas condiciones especiales como que por ejemplo pues si estás en una embarcación que no está homologada y que no es considerado oficialmente un barco y sin embargo estás viviendo en ella como por ejemplo una balsa o algo que te hayas construido tú y no haya pasado los sistemas de inspección me parece interesante y curioso y de esta no estoy haciendo chiste pero sí en resumen te pueden multar por no poseer un barco porque estás viviendo en una cosa que no es un barco ahora una vez más las leyes abiertas a la interpretación ¿verdad? lo que sí no tiene interpretación es que está prohibido meterse monedas en la oreja punto te va a caer una multa y si lo reincides te puede caer cárcel por meterte monedas en la oreja ¿se acuerdan de Idaho en aquella ciudad donde dije que no podías regalar bombones una caja de bombones que pesara menos de 50 libras tienen otra legislación que dice que no puedes pescar montado en camello parece ser que hay un gran problema de camellos en todos los Estados Unidos de América yo no lo sabía pero no se preocupen ahí tienen a los legisladores para salvarnos de la plaga de camellos que hay y una ley muy interesante que le ha oído que se ha replicado en otros estados y en otros países amigos ha sido exportado a otros países es la ley de vagancia la ley de vagancia que existió durante el franquismo ahora por lo que yo tengo entendido ha sido modificada en los libros pero existe algo todavía parecido en los libros españoles pero en el estado de Illinois existe la ley de vagancia que no fue modificada y que te pueden arrestar si te encuentran en la calle y te detienen por algún motivo y al registrarte no llevas encima por lo menos un billete de dólar no especifican nada de si llevas encima a lo mejor 50 dólares en monedas parece que aquí la clave es por lo menos tener un billete de dólar bien en Indiana tuvieron que pasar una ley diciendo que estaba prohibido esnifar pegamento les quedó de sus legados una ley en los libros diciendo que bañarse está prohibido entre los meses de octubre y marzo y es que si es cierto hace unos fríos ahí que te acojonan y te puedes agarrar cada pulmonía tremenda sobre todo en los años 1800 cuando te tocaba ir a lavarte al río y no había calefacción pero de ahí a tener que legislarlo me parece un poco extraño para separar una cosa de la otra el tocino de la absurdidad pasaron una ley diciendo que las tiendas de licores porque recuerden esto les puede parecer extraño pero en Estados Unidos hay muchas tiendas que sacan una licencia para especializarse en vender licores a la vez que otras tiendas de consumo general si no tienen una licencia no pueden vender licores y lo tienen separado bueno pues las licorerías las tiendas que venden licores no pueden vender leche y en el estado de Indiana pasaron dos leyes más que de verdad nos hace pensar en el mérito de que sobreviva la humanidad una catástrofe como si a lo mejor sería mejor que desapareciese pronto una de ellas es que han legislado que el valor de pi no es 3.14,15, no sé qué es 4 y al carajo el carajo lo añado yo pero es 4 nada más punto la otra ley es que llegar bigotes ilegal si la persona que lleva ese bigote que ostenta ese ese vello facial tiene la tendencia habitual de ser un besucón y besucar otras personas amigos no me puedo inventar estas cosas me puedo que invente el chescarrillo la broma que hago al leerlas después pero la ley en sí no me la puedo yo inventar no tengo semejante creatividad en el estado de Iowa pasaron una ley donde los pianistas mancos que tengan un solo brazo no habla nada de los dos de los que hayan perdido los dos brazos dicen los pianistas mancos que solamente tengan un brazo cuando actúen no pueden cobrar deben actuar gratis y también por salud pública los besos los besos no pueden durar más de 5 minutos mientras que en el estado de Maine pasaron una legislación diciendo que ningún pasajero puede salir de un avión mientras este avión está en vuelo en Michigan no se permite a una mujer que se corte el pelo sin la aprobación de su marido mientras que en Minnesota es ilegal dormir desnudos otra ley también muy importante pasada en Minnesota que ha establecido el orden y ha asegurado que haya una calidad de vida inmensa es que no se pueden cruzar los límites del estado con un pato en la cabeza en Montana es uno de esos estados donde pasaron un par de notas de legislación que me dejó alucinado por ejemplo una cosa que nunca han suprimido de los libros es que está permitido disparar a un grupo de indios siempre que sean estos nativos siete o más agrupados y en un tono más amable es ilegal que las mujeres casadas vayan a pescar solas los domingos ahora que eso sí también está legislado que las solteras no pueden ir ningún día de la semana siguiendo con ese tema de la fijación que hay por los camellos pues en el estado de Nevada es ilegal conducir un camello por la autopista no importa si tienes licencia de manejar o no eso sí en el estado de Nevada todavía es legal condenar a muerte y colgar por el pescuezo a alguien que ha disparado y matado a tu perro en tu propiedad en New Hampshire un estado del este uno de los estados principales que hubo durante las 13 colonias pues hay una legislación que dice que se prohíbe dar golpecitos con los pies o mover la cabeza o cualquier forma de seguir el ritmo de la música en una taberna restaurante o cafetería públicas otro estado de esos fundacionales New Jersey pasaron legislación diciendo que está prohibido sorber de manera audible la sopa en público cuando todavía el estado de Nueva York tenía legislado que se podía tenían pena de muerte legislaron que le habían asignado la pena de muerte a una persona por saltar de un edificio de más de cuatro plantas o sea que si no te mataba la caída te iba a matar el estado para mejorar la calidad de vida el estado de North Carolina pasó una ley diciendo que se prohibía cantar fuera de tono en lugares públicos también se prohibió el uso de elefantes para arar campos de algodón ahora esta es una muy graciosa que me tengo curiosidad por saber si ha sido intentada ser implementada en las últimas décadas se pasó una ley hace ya muchos muchos años y se quedó en los libros diciendo que si una mujer que no están casados se registran en un hotel para compartir habitación como matrimonio de acuerdo a las leyes del estado ahí están legalmente casados fíjense vas a echar un kiki y sales con familia en ese estado también han pasado una ley diciendo que es ilegal hacer practicar tener sexo dentro de una iglesia esta ley está siendo contestada por todos ese lobby ese grupo esa asociación de los exhibicionistas por Jesús en el estado de Ohio está prohibido que más de cinco mujeres vivan solas en una casa y también en ese estado es legal tener a un pez en estado de embriaguez Oklahoma fue uno de los estados que más me sorprendió está un poco más a norte de Texas y tienen las siguientes leyes sorprendentes te pueden arrestar o poner una multa por hacerle caras feas a un perro también está prohibido morder una hamburguesa que sea otra persona eso solamente está penado con multas es también ilegal irse a dormir con las botas puestas y en la ciudad de Tulsa la capital de Oklahoma va en contra de la ley abrir una botella de soda sin la supervisión de un ingeniero con título a ver vamos bajando por la lista en Oregón es ilegal susurrar marranadas en la oreja de tu pareja mientras haces el amor no podré llevar a cabo uno de mis pasatiempos favoritos que es ponerme a decirle cochinadas a la señorita con la que pasó el tiempo íntimo por ejemplo se me habrá cortado en ese estado el rollo ya de poder juntarme en la cama y decirle cariño quiero que me comas el y después que yo te coma el y quiero tocártelas y poder sacar y hacer encima de ti un también quiero que traigamos a los payasos del circo y los juntemos con y que después sacamos al caballo del horno y con la pata de palo me la metas mientras yo te muerdo el bueno os hacéis a la idea mira lo que me estoy perdiendo supongo que no más Oregón para mí en el estado de Pensilvania mientras tanto han hecho ilegal que más de 16 mujeres vivan juntas en una casa porque lo consideran prostitución sin embargo en el caso de los hombres el número puede aumentar hasta 120 un claro ejemplo de cómo le dan un favor al machismo y al movimiento gay han pasado también legislación diciendo que está prohibido pescar con las manos sin embargo curiosamente han puesto la ley a prueba no me pregunten cuándo porque eso ya es harina otro costal es una labor investigativa ardua donde demuestran que eventualmente harían legal pescarlo con los dientes en el estado de Carolina del Sur hay un montón de vestigios interesantísimos por ley si un hombre se promete matrimonio con una mujer soltera después la boda debe de realizarse y es considerada un compromiso legal tampoco en ese estado se pueden vender instrumentos musicales en domingo y siguiendo la línea de otros muchos estados el sexo oral está prohibido así que no pasaré por Carolina del Sur en mucho tiempo eso sí ahí sí puedes obtener un permiso y hacer legal el poder disparar un misil esta es muy interesante cuando te acerques a una intersección sin visibilidad en un vehículo que no sea un caballo debes de parar 150 metros y disparar un arma de fuego al aire para avisar al tráfico que viene a caballo en cualquiera de las otras direcciones bien te lo repetiré más tarde por si acaso necesitas direcciones en cuanto a esto y no quiero que cometas ese tipo de delito si vas por el sur de Carolina también es perfectamente legal pegarle a tu mujer en las escaleras del ayuntamiento en domingo la ley no se puso a prueba sobre pegarle en otros días en el ayuntamiento y tampoco pegar en domingo en otros lugares que no fuese el ayuntamiento otra ley que quedaron en los libros de tiempo inmemorial de hace 200 años era que cada adulto debería llevar un rifle a la iglesia el domingo para así poder ayudar a defenderse de los ataques de los indios hoy en día el lobby de los nativos americanos están investigando esa opción de legalizar comprarse un misil también en el sur de Carolina han penalizado como una falta muy grave el matar sin previo aviso a alguien que se está intentando suicidar en Dakota del Sur ahí han prohibido con legislación el dormir en una fábrica de queso y también han permitido que si hay más de 5 indios en tu propiedad puedas dispararles y aquí el lobby de los nativo americanos no han conseguido implementar la legalidad de sacar un permiso para disparar misiles el estado de Tennessee es uno de esos estados donde el hurto de un caballo todavía se pena de muerte con la horca también los ateos se les ha prohibido tener trabajos públicos también tuvieron que pasar una ley diciendo que ningún padre cristiano puede obligar a sus hijos a recoger basura de la autopista el día de pascua y como una medida excepcional pasar una ley diciendo que está prohibido conducir dormido una ley oscura en una de esas ciudades pequeñitas que hay en este estado dice que es ilegal que una mujer conduzca un coche atentos a esto ilegal que una mujer conduzca un coche a menos que haya un hombre que vaya ya sea corriendo o andando delante de ella agitando una bandera roja para avisar a los motoristas o peatones que se acerca dicha mujer manejando un coche no me lo he inventado en el estado en que resido el estado de Texas el estado te puede casar legalmente si en público presentas a tu compañero o compañera a una mujer o a un hombre como tu esposo o tu marido más de tres veces consecutivas con testigos también es ilegal disparar a un búfalo desde el segundo piso de un hotel y también es ilegal ordeñar la vaca de otra persona que no seas tú por último tiene una ley también en Texas que prohíbe poseer tenazas en el estado de Utah han tenido que legislar el hacer ilegal el causar una catástrofe está muy bien que legislen eso también han hecho ilegal el rebusar beber leche de baja calidad y tirar pelotas de nieve te puede resultar en una multa de 50 dólares y esta es una legislación reciente pasó en el 2016 y también en Utah tuvieron que legislar que está prohibido tener sexo en la parte de atrás de una ambulancia si esta ambulancia está respondiendo a una llamada de emergencia menos mal porque si no imagínate cómo iba a encontrar de mojada la camilla el enfermo que subiesen a esa ambulancia en el estado de Vermont las mujeres tienen que tener un permiso escrito de sus maridos para ponerse dentadura postiza y en el estado de Vermont es ilegal negar la existencia de Dios en el estado de Virginia no se pueden cazar animales los domingos excepto los mapaches los mapaches sabe que jodieron mucho al legislador y él pasó una normativa diciendo que pueden cazarlos hasta las 2 de la madrugada también velando por la seguridad a los ciudadanos dispusieron que está prohibido tener sexo con la luz encendida y en otra posición que no sea la de misionero solamente la de misionero y también en Virginia está prohibido conducir sin zapatos en el estado de Washington basaron una ley ejemplar que estoy esperando que la imiten todos los países del mundo la ley para reducir el crimen dice que es obligatorio a cualquier motorista que llegue a la ciudad con intenciones criminales detenerse en los límites de la ciudad telefonear al jefe de la policía y avisarle de que va a entrar en la ciudad también en el estado de Washington es ilegal fingir que tus padres son ricos pasamos a Virginia del oeste a West Virginia ahí posee una legislación muy sensata que dice que es ilegal para un hombre tener sexo con un animal si este animal no supera las 40 libras si como habéis entendido bien estos son un relato bastante rápido de leyes que quedaron en los libros y que no fueron no fueron revocadas el problema de tenerlas todavía en los libros es que cualquier policía cualquier persona que quiera enforzar la ley puede usar de ellas y tirar de ellas por ejemplo es famoso en Nueva Jersey que había una ley creada para reventar manifestaciones de las uniones de los sindicatos que era que no permitían que la gente se detuviese en mitad de una vía pública porque las uniones hacían eso se ponían en una manifestación se detenían impedían el tráfico y no dejaban que pasara entonces pasaron una ley diciendo que tenía que estar siempre en movimiento entonces los manifestantes tenían que estar siempre en constante movimiento aunque estuviesen bloqueando la vía pública mientras se movían pero hoy en día la policía cuando te quiere tocar los cojones y te encuentra apoyado en una farola mandando un texto te puede mandar poner una multa porque te has detenido en la vía pública y esto no estoy exagerando amigos esto ha pasado es curiosamente inverosímil pero las leyes una vez que están pasadas son usadas por los estados como método de recaudación de recaudación de impuestos y es algo que tenemos que hablar más adelante y lo hablaremos porque quería hacer este programa así un poquito light un poquito exponiendo todas estas leyes idiotas y por el medio meter mis pequeños granitos de reflexiones pero el objetivo es decir unas lecciones que os tenéis que llevar es que lo que tiene que aspirar una sociedad es a legislar lo menos posible la otra cosa es que hemos aprendido tenemos que aprender de cómo se manipulan y cómo se usan estas leyes y no podemos dejar que los juristas usen las leyes como un sistema de penalizar a los ciudadanos por cosas que no debieran de ser penalizadas por tanto cada ley que es emitida tiene que tener un salvoconducto un resguardo donde tienes que invertir en reanalizarla ver si está siendo producente y después sacarla o continuarla si está siendo producente lo he dicho ya en varios podcasts y esto me parece básico para un estado bueno de derecho si quieres solamente un estado de derecho como los que promulga Rajoy o la Soraya y todas estas pandas de impresentables entonces cualquier estado de derecho te sirve y este es uno que es perfectamente manipulable y perfectamente corrompible y acaban pasando cosas como estas que hay leyes en los libros de hace cientos de años y que cualquier listillo las puede usar otra cosa que también hay que separar es no permitir que la legislación se use como un sistema extra de taxación no permitir usar la excusa de las mueltas para continuar recaudando impuestos extras para el ayuntamiento de la localidad creo que tiene mucho más sentido el que si quieres enseñarle a la población a una parte de la población que va a cometer actos malos nefastos para el resto y pasar una legislación que proteja a la mayoría de esa pequeña minoría pues obligar a la minoría a tomar una acción como por ejemplo servicios públicos como por ejemplo trabajo social para pagar la deuda que contrae con la sociedad al cometer ese crimen pero no recabar no usar el dinero para todo no poner multas para todo se convierte en un sistema de triple taxación un sistema de recaudación más y eso no es solamente malo es también inmoral como podéis ver ya me he pasado muchísimo de la hora así que vamos a acabar aquí monográfico pero continuamos el tema más adelante en otros podcasts y vamos a empezar el cierre voy a poner un poco de música y la despedida habló con tristeza desde un país reprimido ya no hay rabia ya que no os la habéis prohibido quizá fue Disney quien os sobornara porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas el sistema funciona perfectamente el honrado sin trabajo y al poder los delincuentes mira Rajoy Rajoy ayer y Rajara mañana claro que no hay crisis si no escuchas la voz ciudadana preguntadle a la anciana enferma y desahuciada o a los familiares de los que se quitaron la vida aunque es probable que no puedan decir nada con el alma amordazada y las bocas cosidas querida España el intelecto está de más que si sálvame viceversa que si el pequeño Nicolás y que migre los mejores y que tarde venga invito a putas mi tarjeta black está que arde aren't you shamed oh sorry no comprende relaxing cap off que ni google os entiende no es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas ves esto tu sanidad y tu educación la de tus hijos y el futuro de vuestra nación suelta la plaga hecho el negocio muerto el perro ya no a llébola y a repartir entre los socios nuestro país es la definición de la utopía que democracia si nos coláis la monarquía familias con hijos discapacitados que viven al día y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías es triste casi nadie mueve un dedo robots idiotizados y educados con el miedo quitarles sus derechos les dará igual prohibid el fútbol y preparaos para la tercera guerra mundial a veces quisiera no haber nacido vivir en matrix no tiene sentido y me quedo corto cuando digo que es algo nauseabundo que la ley te multe por luchar contra el corrupto en este mundo me dais asco os lo digo con cariño como el cura en su sermón para violar a un pobre niño no creo en dios ni en la verdad absoluta pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta en la vida real nadie puede oír lo que piensas hazte oír comparte clave 45 donde las conspiraciones existen FBI están detenidos artegalia radio presenta un programa donde el misterio es muy real y la realidad a veces demasiado misteriosa todo nos da igual dirigido y presentado por carlos dueñas eso que oísteis fue Litos ese poeta rapero ganador de uno de los premios europeos de Bipap creo que fue podéis encontrarlo en youtube buscarlo por L-Y-T-O-S y si le ponéis un comentario si os gusta recordadle que clave 45 lo recomienda y lo admira mucho eso es una cosa que podéis hacer siempre cuando entréis en otros programas recomendados por clave 45 comentadles desde que venís a escucharlos pues recomendados por este programa así hacéis un poco de intercambio de propaganda y la gente que lee en otros muros sabe que hay otras cosas y en fin para eso lo hacemos para crear un poco de comunidad como dije os prometo que más adelante vamos a hablar sobre más temas de las leyes no voy a hacer este repaso de leyes idiotas como acabo de hacer vamos a hablar sobre las repercusiones y los cambios que podemos hacer con las leyes con los sistemas legislativos y que debiéramos estar intentando hacer una de las partes más importantes que quedó ahí en el tintero de la que abrí solamente un aperitivo fue el hecho de que las leyes después se usan como sistemas punitivos y también se usan como recaudaciones de impuestos y sistemas de recaudaciones ilegales y eso es algo que debiéramos empezar a cambiar y os recuerdo que en breve tendremos una quedada que haremos con los oyentes de Clave 45 no solamente para decirnos hola cómo estás etcétera sino para hablar de un tópico muy interesante las medidas que vosotros creéis que tenemos que implementar para mejorar la sociedad en la que vivimos esa quedada seguramente la haremos por Skype o por el Google Hangouts probablemente por el Skype y vamos a tener un límite bastante grande vamos a invitar a ser posible más o menos 20 oyentes va a haber también otros otros invitados de otros podcasts a los que admiramos y respetamos queremos mucho y para hablar de cambios sociales si queréis la información entrad en el grupo de Clave 45 el grupo de Facebook y ahí encontraréis la información y dejar una anotación porque la tenemos pegado en el tope la tenemos puesta con un pen adherida a la parte superior de la pestaña del grupo y dejad vuestras vías de contacto o mandadme a mí un mensaje privado una vez que entréis en el grupo y yo os doy más información esta reunión la haremos en breve más o menos en tres semanas a partir de la fecha de lanzamiento de este podcast y os recordamos que la única manera que podéis hacer cosas un poco diferentes es creando comunidad entre vosotros entre los oyentes dándoos apoyos unos a otros nuestras vías de contacto las dejamos pegadas debajo de la descripción del programa en el muro de iVoox pero salimos por EDNX la radio del misterio que es EDNX.es salimos por TDLD Radio que este título es de lo desconocido radio y la puedes oír por TDLD Radio punto blogspot punto com nuestro correo electrónico es la clave cuatro cinco arroba mil punto com nuestra página web es clave cuatro cinco punto wordpress punto com nuestro correo electrónico por Gmail donde podéis ponernos en contacto con nosotros es pod clave cuatro cinco arroba gmail punto com en Twitter nos puedes seguir en arroba clave cuatro cinco Facebook tenemos la página de clave cuatro cinco y también tenemos el grupo buscadores de claves y tenemos también YouTube y tenemos Ibox gracias a una oyente que se comunicó por Twitter nuestra amiga Lorena pues nos dijo a ver cuando te metes en Soundcloud y no tenía ni idea de lo que existía Soundcloud así que me metí era gratis y subí un programa y también estamos saliendo por Soundcloud gracias Lorena cuando por Twitter compartimos la idea la idea la idea del facho pobre pues Arconte redimido escribió diciendo ese concepto no tiene nada nuevo también tienes que agregar su antagonista que es el comunista rico más conocido como como facho Roger Vinton puso una foto que compartió con nosotros que después nosotros retuiteamos que es genial que es genial en el valle de los caídos con la tumba de Franco y un libro sobre independencia catalana mostrándosela en todas las pelotas ay Roger eso es un héroe y los demás son cuentos recientemente también me invitaron a una tertulia en Enigmas ha descubierto nuestro querido amigo y hermano de programa Xerac García y estuvimos ahí con otros amigos con Miguel de Miguel con Iván Torregrosa con Sergio Salazar así que si la quieren escuchar si la quieren compartir hablaron de ovnis de ufología salieron temas muy interesantes como también demonología tema fortiano como la interpretación del fenómeno en aras al testigo etc etc pues váyanse a Enigmas al descubierto y ahí podrán buscar por esa famosa tertulia nada más amigos los dejo porque no me gusta pasarme las dos horas de programa y ahí se nos va nos quedamos concertados para la cita por Edenex la radio del misterio por TD LD Radio y por iVox para la próxima semana y se despide de ustedes su compañero de viaje agradecido por el tiempo que me han compartido conmigo es la cosa más valiosa que me han dado yo soy Geraldine y los emplazo para que nos encontremos la próxima semana la próxima semana que seguramente tendremos un episodio un episodio tremendo con un invitado tremendo y donde haremos un giro tremendo sobre la teoría unificada del misterio y la conspiración así que los emplazo para que nos encontremos en Clave 45 la semana que viene y recuerden las conspiraciones crean ustedes en ellas o no existen hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!